Hablando de agenda vendimial, tenemos que decir, ya lo anticipábamos antes de irnos al corte, que vamos a estar dándonos este gustito especial de transmitir lo que va a estar sucediendo en los festejos de la vendimia, los festejos, podríamos decir, centrales, ¿no? Y para que nos dé detalles de esta cobertura especial, porque vamos a justamente unirnos a los otros medios públicos de la provincia para llevar adelante este trabajo, tenemos a Tato Moreno, que es director del canal Asequia, con nosotros para que nos dé detalles de esto que vamos a vivir en los próximos días. Tato, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, no es la primera vez que estoy, he estado a veces por otras razones, por nuestra película alguna vez. Claro. Aquí hay un lugar de amigos además, me encuentro con viejos amigos. De eso se trata, ¿no? Porque vamos a ser varios amigos reunidos para llevar adelante la transmisión de Vendimia. Sí, y es un hecho, si bien se intentó una vez antes, creo que es un hecho bastante significativo en lo simbólico además, porque la idea es que todos los medios públicos, inclusive no solo el audiovisual, sino el de radio, la idea es que nosotros empecemos a pensarnos como una unidad. Medios públicos que podemos colaborar entre nosotros, trabajar juntos, ayudarnos, aprender de cada uno. Y creo que esta oportunidad es fantástica. Vendimia es la gran oportunidad y la gran prueba para nosotros de trabajar juntos. Pero la idea es que no se agote aquí, en todas estas charlas que venimos teniendo hace tiempo. Ya hace meses que estamos juntándonos para charlar esto y la idea es que vayamos encarando distintas cosas juntos. Y bueno, ya las reuniones están avanzadas en términos de producción, técnica, periodística, y van realmente muy bien y con un clima de colaboración realmente admirable. Vamos a hacer el trabajo complementario, digo, hablábamos recién de poder llevar como una especie de hermandad para hacer este trabajo y llevar esto adelante. Y sobre todo el desafío, porque incluso cuando estábamos hablando de esto decíamos, bueno, ¿cómo se puede trabajar en una radio para transmitir? Y de hecho se hace, todas las radios transmiten y nosotros vamos también a tener la oportunidad de estar ahí y a través de Radio Nacional, del EB8, de hacerle llegar a la gente que tal vez no le gusta verlo a través de una señal de televisión, que le gusta disfrutarlo a través de la radio poder hacerlo. Exacto, e incluso estamos logrando también niveles de colaboración entre los distintos lenguajes, la radio, el audiovisual, entre la televisión y cada una de las maneras de comunicar desde lo público. Y fundamentalmente con una visión que es la que nos une a todos, que es la defensa de lo público. Y defendernos también como, y yo siento mucho orgullo de estar en Acequia, siento mucho orgullo de que exista Señalú, porque en realidad nosotros, a veces cuando yo miro nuestros propios noticieros, diría que nos vemos como un ejemplo en ese sentido. Creo que como canales públicos tenemos mucho menos compromisos que lo que tienen algunos canales privados para decir lo que tienen que decir. Y creo que hemos logrado mantener una forma muy digna de hacer televisión en ambos casos. Hay una particularidad en Mendoza, lo digo porque tengo la experiencia de estar en el Consejo de la Televisión Pública y cada vez que nos juntamos todos los directores de los canales, Señalú y Acequia tienen una particularidad y es que tienen una planta profesional muy joven. Y creo que eso también se transmite en lo que hacemos. Sin duda. Bueno, Tato, estaremos trabajando entonces, nos vamos a encontrar en muchas oportunidades en los próximos días porque vamos a estar armando lo que va a ser la producción que se va a ver a través de la televisión pública. Sí, conociéndonos más también y colaborando y creciendo juntos. Sin duda. Bueno, Tato, muchísimas gracias por venir estos minutos a contarnos un poquito de qué se trata y sobre todo también adelantar que vamos a estar trabajando en otros proyectos en el futuro. Muchas gracias.